5, 4, 3, 2, 1, 0, ignición, liftoff de Falcon 9 y Crew Dragon, go NASA, go SpaceX. Así se daba inicio a la misión Demo 2 de la NASA. El cohete Falcon 9 despegaba de cabo cañaveral en Florida, Estados Unidos, llevando consigo la cápsula Crew Dragon, con los astronautas Robert Behnken y Douglas Harry. A cargo de tal hazaña, la empresa SpaceX del multimillonario tecnológico Elon Musk, contratada por la Agencia Espacial Estadounidense, para que sea el taxi espacial que ponga en órbita a ambos pilotos. Demo 2 representa el retorno de los lanzamientos espaciales tripulados de los Estados Unidos desde 2011, año cuando se terminó la era de los transbordadores, y da inicio a los vuelos privados al espacio. A partir de este momento, cualquier persona que pueda pagar su pasaje, podría viajar fuera de la Tierra. Es importante que nos convirtamos en una civilización activa en el espacio, y que estemos allá arriba entre las estrellas. Queremos que las cosas que pasan en las novelas y películas de ciencia ficción, no sean ciencia ficción para siempre. El multimillonario Elon Musk, cofundador de Paypal y Tesla, creó SpaceX en 2002 en California, una empresa que nació para desarrollar el turismo espacial. Sin embargo, la gran meta de este hombre, cuya fortuna estimada llega a los 50 mil millones de dólares, es que algún día los humanos puedan colonizar Marte. Es sorprendente que esta ventana de oportunidad esté abierta para la vida más allá de la Tierra. Pero lo que más me entusiasma es crear una civilización autosostenible en Marte. Sería la mayor aventura en la historia de la humanidad. Esta es la primera vez que SpaceX traslada personas al espacio. Antes había llevado equipos y reabastecido a la Estación Espacial Internacional, además de lanzar satélites comerciales. En 2018, Musk se atrevió a enviar al espacio un automóvil Tesla, algo que le sirvió exclusivamente como estrategia de marketing. Las imágenes son tan espectaculares que parecen de mentira. Pero ahí están, el maniquí llamado Starman, u hombre de las estrellas, va al volante del autodeportivo, propiedad del multimillonario tecnológico Elon Musk. Retornemos al Green Dragon. Precisamente el último domingo, esta cápsula espacial se acopló perfectamente de forma automática con la Estación Espacial Internacional. Una maniobra crucial y milimétrica para que los dos astronautas de la NASA, Robert Benkin y Douglas Harley, pudieran llegar a su destino a unos 422 kilómetros de altura, en la órbita terrestre. Dragon SpaceX, docking sequence is complete. It's been a real honor to be just a small part of this 90 year endeavor since the last time the United States spaceship has stopped with the International Space Station. Tras ello, los dos astronautas norteamericanos desembarcaron de la cápsula espacial para reunirse con los miembros de la tripulación ruso-estadounidense que estaba a bordo de la Estación Espacial Internacional. La NASA compartió en vivo y en directo el histórico encuentro. We have Bob Benkin from SpaceX Demo-2 Mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley. Sorpréndase, la ingeniera peruana Rosa Ábalos Warren es la gerente de la red de comunicaciones y rastreo para el vuelo espacial tripulado en el Centro Espacial Godard de la NASA y jugó un rol importante en la misión Demo-2 de Spice X. Proporcionó el soporte de comunicaciones en tiempo real para la cápsula Green Dragon que llevó a los dos astronautas a la Estación Espacial Internacional. Esta misión que estamos haciendo es algo que nos lleva más cerca a la meta que tenemos de mandar al siguiente hombre, a una mujer, a la Luna y también en un futuro a Marte en el 2024. La científico peruana aseguró que a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, la NASA y SpaceX tomaron medidas extremas para asegurar que ningún virus mortal termine en el espacio. La NASA en sí están tomando las medidas necesarias para proteger y cuidar al equipo de la NASA que es lo fundamental para el éxito de nuestras misiones. Continuamos monitoreando proactivamente la situación del COVID-19. Hemos estado en cuarentena probablemente más tiempo que cualquier otra tripulación en la historia del programa espacial. Lo que hace único el programa espacial de SpaceX es que sus cohetes y naves son reutilizables. Así la exploración del espacio se hace más barata. Se calcula que el contrato entre la NASA y la compañía de Elon Musk asciende a 3.100 millones de dólares para el lanzamiento de misiones espaciales. Y debido a su tecnología, le podría estar ahorrando a la NASA cerca de 40.000 millones de dólares. Me gustaría reconocer el increíble trabajo de las personas de SpaceX y la NASA en la creación de esta tecnología y que culminó con este increíble lanzamiento, llevando a dos astronautas a órbita después de casi una década. La empresa de Elon Musk y la Agencia Espacial Norteamericana han hecho historia. Primero, demuestran que el ambicioso proyecto del transporte espacial que el multimillonario empezó en 2002 es seguro y viable. Segundo, los especialistas aseguran que significa que el regreso del hombre a la Luna está cada vez más cerca. Y tercero, que el inicio de la colonización de Marte empieza a ser una posibilidad real. ¡Gracias!